Ah, sí, ¿está buena la vecinita? ¿Tiene más teta que yo? Y sí, tiene dos cabezas de naro. ¿Y vos cómo sabés? Y porque la miro. Ah, sí, bueno, entonces andá a vivir a la casa de ella, que te haga los servicios, que te lave los pañuelos, porque sos un viejo chota, todavía usas pañuelos. ¡Andá! Ya me voy.